TRT presenta a nombre de Empacaduras para automóviles Faraco Farmacia Mérida Tu amigo en la frontera Pistones para motores a gasolina PC Pistón Servitorno Forero Canuto Tortas El papá de las tortas Mecanizado Venezuela Subfabricante Distribuidora de combustible El Valle Este programa llega a sus hogares Gracias a Casabadi Group Distribuidora autorizada De repuestos Ford Para Venezuela y Colombia Casabadi Group Subprovedor de confianza Bienvenida familia emprendedora A su programa Encuentro Empresarial El programa de hoy se viste de Gremialismo de institución Que reúne a los Diferentes empresarios en Venezuela Se viste de Fede Cámara El Táchira 17 y 18 de octubre En estas instalaciones Que ustedes están viendo Se va a dar El evento nacional Donde va a reunir A todos los empresarios De Venezuela De Colombia Y de otros países invitados Para la Optopésima Asamblea De Fede Cámara Vamos a hablar Con el arquitecto Maximiliano Vázquez Arquitecto Más Vázquez Buenas tardes Freddy Qué bueno tenerlo En las cámaras De encuentro empresarial Bueno He estado en otros momentos Este Por todas Tus Polisoacéticas Funciones que haces En el Estado Pero ahora Esta gran responsabilidad Después de 50 60 años Que no se hace En el Táchira Una asamblea De esta Proyección Nacional Internacional ¿Qué sientes Como táchirense Este gran compromiso Antes de entrar en detalle Que Fede Cámara Y todo lo demás Bueno Muchas gracias Freddy Por la invitación A tu programa Que es un programa Emblemático Del empresariado Regional Y que Sirve para Animar Alimentar Las esperanzas Y guiar A la gente En cuanto a sus Iniciativas empresariales Y que siempre es posible Soñar y hacer Y construir Y tú has trabajado Eso Muchos años Y por eso Te felicito Fede Cámara Nacional Fue creado Hace 80 años Fue creado Por los distintos Gremios empresariales De Venezuela Básicamente Por las cámaras De comercio De cada estado De las que existían Hace 80 años En Venezuela Hay algunas cámaras Centenarias Como la de Maracaibo La de Comaná La de Caracas La del Táchira Tiene 94 años La Cámara De Industria y Comercio Del Táchira Es fundadora De Fede Cámara Es fundadora De Conindustria Es fundadora Del Consejo de Comercio Es una de las cámaras Líderes Y punteras Vamos a decir así En el movimiento Gremial venezolano Entonces hace 80 años Se creó Fede Cámaras Nacional Y todos los años Esa organización De cámaras Y asociaciones Empresariales Se reúne todos los años Para revisar La acción Que se hizo Durante el año Para analizar El estado Del país Para hacer propuestas Sobre Qué piensa El sector privado El sector empresarial Qué piensan Los hombres De trabajo De Venezuela Los que generan Empleo Los que crean Empresas Cuál puede ser La visión Cuál es la visión De ese grupo De personas Para la dirección Del país Y todos los años Se produce un documento Una carta Una guía Para Venezuela Aquí en el estado Táchira Se hicieron En el pasado Tres asambleas De Fede Cámara De las primeras Asambleas De Fede Cámara Una de las Terceras Asambleas De Fede Cámara Fue aquí En San Cristóbal Y en el año 48 Hubo una Muy importante Que se hizo La carta económica De San Cristóbal Y esa carta económica De San Cristóbal Tú la lees hoy Y sigue estando vigente Con esto quiere decir Que los problemas Que teníamos ayer Aunque parecen Muy distintos Y distantes Pues se parecen Muchos A los que tenemos hoy El empresariado Siempre hemos estado Buscando Que haya El derecho a la propiedad Que haya libertad De empresa Que haya Las libertades económicas Que haya facilidad Para hacer Negocios Para instalar empresas Para exportar En Venezuela Es más fácil Importar Que exportar Por ejemplo Esas son distorsiones Que generó el petróleo En alguna oportunidad Pero que son cosas Que hay que corregir Y que desde hace Desde el inicio Desde hace 80 años Se viene planteando La necesidad De proponer Incentivos Para la exportación Incentivos Incentivos Quiero decir yo Facilitar La exportación La lucha En lugar de ser Solamente clientes También ser proveedores Del mundo Pero fíjate Que el estado Táchira Nosotros tenemos La fortuna De que aquí Tuvimos durante Un tiempo Muy importante Para la historia Regional y nacional El cultivo del café Como líder O como puntero De la economía regional Pero no solo eso El café El café Fue durante En algún momento En los años 1800 y tanto La principal fuente De divisas De Venezuela El Táchira Fue el primer Productor del café Del mundo Y en ese tiempo Eso estaba organizado Por empresas alemanas Y venezolanas Que hacían negocios Aquí en el estado Táchira Y los negocios Me refiero yo Al tema De la comercialización El transporte El almacenamiento Y el cultivo Del café Y el valor agregado Que se le puede dar Al café Y de allí Desde entonces Hay digamos Una cultura empresarial Orientada hacia el exterior En el estado Táchira Ahora más Aquí aprovechando Que nos llegó Este rico café Le pregunto algo Hablando de café Mira Nuestro café ¿Por qué los empresarios Debemos unirnos En gremios empresariales? ¿Por qué? Bien puede ser En la Cámara Automotriz Que es la que yo estoy Al frente Hace unos cuantos años El cual invito A toda esa generación De que vayan pensando En asumir las riendas De los gremios Porque es que No somos eternos No es fácil A veces hacer gremio A que las personas Se acerquen Pero es beneficioso Estar Dentro de un gremio O es más beneficioso Estar Fuera O no estar En ningún gremio Empresarial Los gremios Empresarios Se traía a unos instructores ¿Cuál es la visión ¿Cuál es la visión De los expertos Con respecto a la prospección Económica del país O social O en política Inclusive? De manera que Todo eso sirve De orientación Para que el empresario Pueda tomar decisiones Entonces Es muy importante La participación En estos eventos Es una oportunidad Para aprender Y nosotros nunca Debemos dejar de aprender En el conocimiento Está la clave Para la solución De los problemas De todo tipo En el próximo segmento Seguiremos ya entrando En detalle De lo que va a pasar Aquí 17 y 18 de octubre En el Euroville En Tamar Y donde por cierto A lo largo del programa Han visto allí Un código QR Han visto allí Unos enlaces Han visto allí Una serie de información De cómo Inscribirte Y participar En esta 80ª Asamblea De Fede Cámara Donde están abiertas Para todos Vamos a tener aquí 600 empresarios Esos dos días Donde ya por cierto Entiendo De que hay un gran número De empresarios De Colombia El país Se está inscribiendo Y esto Nosotros como Tachireses Tenemos un eslogan Que a nivel nacional Se dice Orgulloso De ser empresario Aquí en el Tachira Vamos a cambiar ese eslogan Y decirlo Orgulloso De ser empresario Tachirense Este programa Llega a sus hogares Gracias a Casabadi Group Distribuidor autorizado De repuestos Ford Para Venezuela Y Colombia Casabadi Group Su proveedor De confianza Encuentro empresarial Agradece a su familia Haber hecho suyo Este programa Y este Y programas Antiguos Los puede ver En las redes sociales Que aparecen En pantalla Siempre hemos dicho De que para tener éxito Se necesitan Tres elementos La materia prima Que Dios nos la da En las diferentes Herramientas Productos Materiales Los recursos Que aparecen bien Por índole Personal Familiar O bancario Y la idea Que todos tenemos Pero esa idea Cuando se Pone en una mesa Donde existen Gremios empresariales Esa idea Puede Unirse Como un diamante En bruto Y salir Grandes emprendimientos Grandes empresas Eso es fe de cámara Esas son las cámaras De los diferentes sectores Si usted está En un área productiva Y se siente solo Se siente Que no tienes Como Quien te asesore Quien te aclara Una idea Acércate a fe de cámara Acércate a tu cámara Si es gastronómica Si es automotriz Si es de rectificadora Si es mecánica automotriz Ganadera En fin Para que ahí entre todos Logren ser Ese empresario Que usted siempre ha querido ser Para su generación De REN Presidente Fe de cámaras ¿Cómo ellos ven Al Táchira Todos esos empresarios Cuando dicen Caramba El Táchira El Táchira Noventa y tanto La cámara de comercio Noventa y tantos años Siempre gente proactiva Gente creativa Fuimos en un momento Fuimos en un momento Y aspiramos Volverlo a ser La frontera más dinámica Del continente Cuando ellos vienen Aquí al Táchira Y vienen a este El cinco estrellas ¿Qué opinión te dan? ¿Qué perciben ellos? No, sin duda La imagen que tiene Venezuela Del Táchira Es Como Periferia Esa es la realidad Somos nosotros Los que estamos obligados A A resaltar El valor De nuestra región Ok Nosotros sabemos Y conocemos La importancia De nuestra Primero De la calidad Humana Que tenemos En el estado Táchira Este es uno De los estados Con mayor densidad De personas Con nivel universitario Este es una ciudad Con el mayor Un estado Con el mayor Número Porcentaje De emprendimientos En Venezuela Es decir Tiene una cantidad De mayor Número De universidades Es un estado Que tiene una serie De características Que las distinguen Y destacan Con respecto al resto De Venezuela Pero Como nosotros Decimos siempre En Fede Cámaras Y en la Cámara De comercio En el tiempo Que estudian Yo ahí Táchira Es parte De los Andes Pero no es Como el resto De los Andes Nosotros No somos Como Mérida Ni somos Como Trujillo Somos andinos Como esos Otros dos estados Pero es que Además somos Un estado De frontera Entonces El hecho De ser Andinos Y de frontera Nos hace distintos Al resto De los Andes Y nos hace distintos Al resto De Venezuela Entonces A veces No es fácil Para la gente Entender Cómo es el Táchira Si no vienen Para acá Y cuando vienen Conozco muchos Caraqueños Que dice Por ejemplo Que dice Bueno Yo no sabía Cómo era esto Porque me hubiera venido Y de hecho Cuando usted está En cualquier reunión Es muy común Que la mitad De las personas Que están en ese grupo No son nacidos acá Entonces Esos resultados Del trabajo Que hacen La gente del Táchira Que hacemos La gente del Táchira Que hacemos La gente de San Cristóbal Y que hacen Que podamos Con orgullo Decir que esta es Una sociedad En la que Vale la pena vivir Y vale la pena trabajar ¿Cómo va a ser La asamblea en sí? ¿Cómo va a ser El El agenda? ¿Qué tenemos? ¿Qué vamos a recibir? ¿Los que nos vamos a escribir? ¿Qué vamos a venir para acá 17 y 18? El periodo de presidencia De Fede Cámara Nacional Son dos años Nadie puede estar Más de dos años Entonces un año En un año Se hace En una asamblea Se hacen las elecciones Para las autoridades De Fede Cámara Ok Se nombran Se elige El comité ejecutivo Y el otro año Es básicamente Administrativo Solamente En las asambleas Que son Con propósitos Eleccionarios De la junta directiva Generalmente Hay una Participación Importante De por lo menos 400 personas 300 400 En una asamblea Como la que va a ocurrir Aquí en San Cristóbal Que es una asamblea Intermedia Que no es Para elegir autoridades De Fede Cámara En lo normal Es que sea Un grupo más pequeño Sin embargo Nosotros Justamente Pensamos Que por el atractivo Que tiene el San Cristóbal Por el entusiasmo Que hemos visto En el resto del país Con que la asamblea Sea Aquí en San Cristóbal De hecho Cuando nos propusimos En la última asamblea De Fede Cámara Que fue en Maracaibo Nosotros propusimos A la asamblea Que se eligiera San Cristóbal Como sede Es algo que se propone Se lo propusimos A la asamblea Y tengo que decir Lo que ya lo hemos dicho Muchas veces Que la asamblea En pleno De pie Y con aplausos Aprobó que Feste En San Cristóbal Y bueno Orgullo Yo pienso que sí Hicimos una bonita presentación En el grupo Que estuvo allí Y hay mucho entusiasmo Por participar De modo que yo creo Que aquí vamos a superar Los números De cualquier otra asamblea Intermedia Que se haya hecho En la historia De Fede Cámaras Y estamos Con la visión Y la intención Y el sueño De que podamos hacer Aquí en San Cristóbal La mejor asamblea De Fede Cámaras De la historia Y esta también Va a ser la primera Oportunidad La primera asamblea Que justamente Por la condición De frontera Nosotros propusimos Que fuese posible Que participaran Empresarios de Colombia No solo del norte De Santander Sino de Bogotá Y de otras ciudades Importantes de Colombia Y nos van a acompañar Que pudieran venir Y ya nos han confirmado De la Cámara Colombo-Venezolana La participación De un grupo Importante De empresarios De Bogotá Que nos van a acompañar Estuvimos recientemente En Cúcuta Invitando a la Cámara De Comercio A la Corporación De Industriales Y a la Asociación Nacional de Industriales De Colombia Para que nos acompañaran Y ya se están Incribiendo Empresarios del norte De Santander Y de otras partes De Colombia Para acompañarnos Y participar Por primera vez En una asamblea De Fede Cámaras Empresarios De otro país Yo le he dicho A muchos empresarios Que he conversado Y me dicen ¿Y qué beneficio Puedo tener yo Si no soy de Fede Cámaras Imagínense Que usted está Sentado ahí En la asamblea En un salón Que hay 600 personas Y de pronto Por coincidencia Esté sentado Al lado del presidente De una corporación Al lado del presidente De la Toyota Al lado de la General Motors Al lado de la Ford Ahí salen cosas buenas Ahí salen cosas buenas Yo tengo una metalúrgica Yo tengo una carpintería Yo tengo esto Aquí en el estado Que bueno Nosotros necesitamos Que nos haga este trabajo Y ahí salen cosas buenas O sea Es una suma De fortalezas Es muy buen comentario El tuyo Ese es justamente El gran El gran Mérite El gran propósito Sobre todo En esta próxima Asamblea El 17 18 de octubre Es la oportunidad Para Como dicen En Colombia Para el relacionamiento La oportunidad Para conocer gente Y ver gente Que nosotros En otra oportunidad No la vamos a ver Aquí vamos a tener reunidos Por lo menos Por lo menos A 200 líderes empresariales De Venezuela Presidentes de bancos Dueños de grandes empresas De grandes corporaciones Nacionales Que van a estar acá Acompañándonos Algunos de ellos Van a intervenir Como ponentes En distintos Los paneles De De trabajo O de De Conversatorios Que se van a desarrollar Y Es una magnífica oportunidad Para conocer gente Y es que le digo Esos presidentes Que vienen Esos grandes líderes Empresariales También vienen Y dicen Vamos a ver Si consigo una solución Que no ubico en Caracas Que no ubico en Valencia De pronto en el Tachira Lo hay Entonces Si tenemos una empresa Que estamos ubicados En Puente Real En la zona industrial De La Fría Estamos en Paramillo Tenemos un taller En Barrancas Venimos acá Y de pronto Eso se convierte En una gran proyección Porque así es como Tenemos que vendernos Tal cual Mira Yo recuerdo hacer Y voy a echar este cuento Porque es como ejemplo De En algún momento Este que yo Cuando yo estuve Como presidente De la Cámara de Comercio Me llama El agregado comercial De la embajada de Inglaterra Y me A quien conocía Y me dice Que va a estar de visita En San Cristóbal Un empresario Del sector petrolero Que está Buscando donde instalar Su empresa Y que si yo lo podía Otender Para darle alguna orientación Bueno yo lo atiendo Naturalmente Y Y él Él se quedó sorprendido De la cantidad De empresas De carpintería metálica Y de ingenieros Que había aquí En la ciudad Y entonces Él instaló Una empresa De equipos de petróleo La instaló En San Cristóbal Y no En Maracaibo En Maturín Que era la primera opción Para él Que era donde está el petróleo Que era donde está el petróleo En cadenas de producción Con él Y se Él Inmediatamente Se compró un galpón acá Instaló su empresa acá Que bueno Y aquí duró Hasta que bueno Hasta que Se fue del país Pero sin embargo La empresa está aquí En San Cristóbal En manos de otra gente Es que ahí se une Más o menos Presidente Ese Mensaje que tenemos Nosotros sabemos Cómo empezamos Pero cómo terminamos Depende de la habilidad De cada uno Nosotros Bueno pero Fíjate Eso Esa Esa Comentario tuyo También abre el espacio Para yo Informarle a quienes Nos están viendo Que Consciente de esto De que es una oportunidad Para mostrarnos Ante Venezuela Porque va a estar Toda Esto va a ser La capital empresarial De Venezuela Por dos días San Cristóbal Y vamos a poder Mostrarle a Venezuela Empresarial Quienes somos nosotros Como empresa Entonces nosotros Para la asamblea Tenemos un espacio Para que las pequeñas Y medianas empresas Puedan estar presentes A un costo muy bajo Y bueno Vamos a tener Una La llamamos Una vitrina digital Entonces la gente puede Los empresarios De metalúrgicas De servicios De cualquier tipo Van a poder Tener presente Su marca En los En la No es solo una pantalla Vamos a tener Muchísimas pantallas Dentro Dentro del hotel De modo que Va a ser imposible Que no vean tu marca En el próximo segmento Y ya para cerrar Este gremialista Programa Presidente De la máxima Autoridad Que tengo En el estado Presidente De fe de cámara ¿Qué más Tenemos que conocer De esta asamblea Y cómo Tenemos que prepararnos Ya a escasos Dieciséis días Que viene esta Asamblea De fe de cámara Aquí en el estado Este programa Llega a sus hogares Gracias a Casabadi Group Distribuidor autorizado De repuestos Ford Para Venezuela Y Colombia Casabadi Group Su proveedor De confianza Arquitecto Tomás Vázquez Los empresarios Dentáxida De la región Pues muy Entusiasmados Motivados E interesados En participar En esta asamblea Estos días He recibido Información Cómo hago Cómo escribo Les he explicado Por el código QR Y tiene todo eso De su norma ¿Cuál va a ser El temario? ¿Cómo va a ser La agenda De esta asamblea? Bueno Déjame comentarte Que en primer lugar El aporte Que va a hacer El empresario Por su participación Como ya dijimos antes Es una oportunidad Para conocer gente Para hacer negocios Para relacionarse Para mostrar la marca Nuestra De tu empresa De tu oficina De tu negocio Y que lo conozcan Otra gente Y que puedan mañana O paso mañana Pues buscarte Para buscar Hacer algún negocio Porque hay un antes Y después de la asamblea Hay un antes Total Bueno Pero adicional a eso Primero vamos a decir Que son dos días El primer día Es el día de inscripción El jueves en la mañana Jueves 17 en la mañana Se va a tomar Para que las personas Se puedan inscribir Y recibir sus Identificaciones Hay una Razones de seguridad Vamos a tener Una brazalete Para que la gente Se pueda identificar Y acceder A los espacios Del hotel En la tarde A partir de las dos De la tarde Tenemos la asamblea Administrativa De Fede Cámara Eso es solo Para los delegados De la asamblea Vale decir Los presidentes De gremios Y los directivos De gremios Y de los sectores Que van a presentar Al resto Del directorio Que pasó en el año Cada uno presentó Un informe De lo que hizo Durante el año Y los problemas Que consiguió Las soluciones Y aportes Ideas Que Enriqueció Digamos La gestión De este año De ese año Y lo comparte Con el resto De participantes Y eso Ese es el día jueves El día viernes Es un día De charlas Y conversatorios Un día para el aprendizaje Vamos a desarrollar Lo que llaman La agenda académica De la asamblea Ese día La participación De empresarios Muy destacados En distintas áreas Por ejemplo El día viernes En la mañana Vamos a tener servicios Con calidad de exportación Se va a hablar de eso Van a estar presentes Gente del sector turismo Del estado Táchira Gente del sector De tecnología Para conocer Qué está haciendo El turismo Y conocer Qué están haciendo Estos empresarios Del sector De la tecnología Y ver cómo Nos puede eso Ayudar a nosotros A cada uno De nosotros En nuestras empresas Van a haber mil ideas Que aparezcan nuevas Que a lo mejor No nos paseamos Por allí Más tarde Ese mismo En la misma mañana Del viernes Vamos a tener Una charla Que dice Alternativas crediticias Para apalancar A empresas venezolanas Se van a hablar Allí va a estar Vamos a tener La presencia Del presidente Del presidente Venezuela Del presidente Del banco Sofitaza Presidente Del banco Del tesoro Presidente Del banco Nacional De crédito Joreno Gueroles Y Nelson Acosta Presidente Del banco Mercantil Y en la tarde Vamos a tener La integración Como elemento clave Y fundamental Para el desarrollo El tema De la asamblea Es integración Y desarrollo En la tarde Vamos a tener Al presidente De la cámara Venezolana Colombiana Cabecol Que viene de Caracas Viene a hablarnos Viene el presidente De la cámara Colombo-Venezolana Viene de Bogotá A hablarnos Y qué están haciendo Y cómo Ven ellos La integración En los negocios Entre Venezuela Y Colombia Este Va a venir El director De ProColombia Están ellos ProColombia Está apoyando Las exportaciones De Venezuela Y las importaciones De Colombia Tiene muchísima Información Y otros Y otros dirigentes Que tienen que ver Con Con las cámaras El presidente De la cámara Venezolana Mexicana Con quien también Tenemos Relaciones De negocios Con México Es una oportunidad Única para Nutrirse uno Y ver de qué manera Eso puede ayudarlo A uno En el desarrollo Del modelo De negocios Que uno pueda Tener O del plan De negocios Que uno pueda Desarrollar Bueno Preciado Amigo Presidente Arquitecto Hombre Hombre de negocio Hombre de empresa Pues Desde este espacio Encuentro Empresarial Darles las gracias En nombre de todos Los empresarios Del Táchira Y de Venezuela De Colombia Gracias Andy Por este esfuerzo Felicitaciones a todo Ese gran equipo Que está Me faltó decirlo Tras tuyo Irwin Lobo Todo ese gran equipo Periodistas Tienes toda la razón Es necesario nombrarlo Porque sin duda Es un equipo Que ha estado Dedicado Durante toda Buena parte De este año 6 meses mínimo Toda buena parte De este año En identificar Desarrollar Diseñar Trabajar Hacer las invitaciones Hacer las coordinaciones Y todavía Como todo Algo se olvida Al final Siempre hay cosas Que apurarse Y se trabaja Las 24 horas De lunes a domingo Bueno Desde este espacio De este programa Que ya tiene Más de una década Al aire Darles las gracias Realmente Llevarnos a este nivel Este gran encuentro Pues nos enorgullece Orgulloso de ser Un empresario Tachirense Y solamente Ya como Max Vázquez Y a esa familia Emprendedora Que no se ha despegado De todo el programa ¿Qué mensaje Le decimos? ¿Qué le decimos A esa familia Emprendedora Que está viendo Este programa? Bueno Yo siempre He dicho Y estoy convencido De que Cada empresa Es una Es la expresión De un sueño De una aspiración De De una persona De una familia Y cada empresa Que nace Es una Es como una criatura Que nace Que hay que Nutrir Que hay que Alimentar Que hay que Guiar Que hay que Cuidar Para que Viva Se desarrolle Y crezca Entonces Yo reconozco En el empresariado Del estado Táchira Esa capacidad De crear De proteger De cuidar Y bueno Y bueno Esa En esa constancia Que tiene El táchirense Se muestra En las Más de 36.000 Empresas Formales Que existen En el estado Que tienen Registro De comercio Y que están Registradas Ante las Distintas Alcaldías Del estado Esa Fuera de las 35.000 Unidades De producción Agropecuaria Estamos hablando De un estado Con una Gran capacidad De trabajo Con una Gran vocación De trabajo Y es el único Himno Regional En toda Venezuela Que habla Del trabajo Como clave Para el progreso En toda Venezuela Entonces Eso habla De cuáles Son los valores Nuestros En el estado Táchira Y con lo cual En lo personal Yo me Identifico Plenamente Y nadie Sabe lo agradecido Que uno está Con la gente Que trabaja Y con la gente Que mantiene Empresas abiertas Generando Un pleno Y riqueza Para la región Artesanal Valle de Holanda Vía Copa de Oro De Jairo Martínez Nacarillín En la UNES De la 19 de abril TRT presentó A nombre de Empacadura Para automóviles Fraco Farmacia Mérida Su amigo En la frontera Pistores Para motores A gasolina PC Piston Servitorno Forero Distribuidora De combustibles El Valle Canuto Tortas El papá De las tortas Mecanizados Mecanizados Su fabricante Tres El Valle Últale Pintores Tres